Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al primer episodio de los nuevos webcasts de SANS en Español. Mi nombre es Viviana Ross y yo voy a hacer su afortuna en este día. Si durante este webcast tienen preguntas, por favor escríbanlas en la ventana de Q&A o ventana de preguntas. Este webcast va a estar grabado y estará disponible después de la presentación en su cuenta de SANS. Ahora, sin más retraso, es un placer poderle presentar a Carlos Cajigas, quien conducirá el webcast de hoy. ¿Carlos? Muy buenas tardes. Saludos, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como dice la introducción, mi nombre es Carlos Cajigas. Voy a ser tu host por la próxima hora. De verdad que lo primero que quiero decir es muchísimas gracias por haber tomado un poquito de su tiempo esta tarde para estar conmigo. Una de las cosas que quiero hacer es que por la próxima hora vamos a hablar de herramientas que te van a dar la habilidad y la visibilidad necesaria para tú poder hacer una casa de herramientas o responder a un incidente. Va a ser una charla bastante interesante y también una de las cosas que te prometo es que después de que nosotros hablemos de estas herramientas, estas herramientas las puedes usar esta tarde para comenzar a hacer tus cacerías. O sea, inmediatamente después de este webcast. Así que, mil gracias otra vez. Vamos a comenzar. Ok. Estas son las clases que Sans ofrece. Un poquitito sobre Sans. Pues obviamente sabes que Sans es una compañía que se encarga de hacer Cyber Security Training. Lo que vamos a hablar hoy tradicionalmente es un poquito sobre esta clase. Así que, si te interesa lo que vamos a hablar hoy, esta clase va a hablar de lo que vamos a presentar y muchísimas cosas más. Yo llevo trabajando con Sans como un instructor con ellos por los últimos alrededor de seis años. Obviamente soy instructor de esta clase y también soy instructor de esta clase que es la Forensics 500, que es, en mi opinión, una de las primeras clases que deberías, pues, considerar tomar si es que estás interesado en meterte en este mundo del computador forense y de respuestas a incidentes. Ok. Como Viviana dijo, yo soy Carlos Cajigas. Llevo 17 años en este negocio. Soy un detective retirado de la policía de West Palm Beach, en el estado de Florida. Hice, mientras estaba allí en el departamento, trabajé como un detective de cómputo forense por 10 años. Y durante esos 10 años, pues, hice un montón de cosas bien cool, incluyendo, logramos salvar vidas. Y además de eso, logramos meter en la cárcel a mucha gente que estaba haciendo cosas muy indebidas, obviamente criminales, utilizando sistemas operativos Windows. Logré testificar como un experto en la corte de Florida y hace siete años decidí que ya yo había hecho mi parte suficiente y me quería retirar. Y me fui y me mudé al mundo de Incident Response. Comencé a trabajar con IBM. Y en esos siete años estuve con IBM, estuve con HP. Y ahora tengo mi propia compañía que se llama Covered Bit Forensics. Soy el Chief Technical Officer de Covered Bit Forensics, que es una compañía que hace Digital Forensics y respuesta de incidentes. Así que, a la misma vez, voy a enseñar herramientas que nosotros utilizamos. Cualquier duda que tú tengas, por favor, quiero que sepas, ahora mismo, que durante clase y durante este webcast, yo me hago 100% available para contestar cualquier pregunta que tú tengas ahora, después o en el futuro. Te voy a dar diferentes maneras, dos diferentes maneras de comunicarte conmigo. Una de ellas ya la viste en el primer slide, que es mi email. Y también te voy a dar mi Twitter al final de la presentación. Así que, bueno, cuando yo comencé en este mundo de Incident Response y de amenazas, pues una de las cosas que lo primero que tenemos que hacer para comenzar a interrogar la máquina es extraer información de ella. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que interrogar el sistema. Cuando yo comencé con IBM, y a la misma vez muchísimas organizaciones como ellas, y los equipos que hacen respuestas a incidentes, tienen sus propias herramientas que están creadas internamente, que tú puedes caminar al sistema que tú quieres interrogar, introduces la herramienta, la corres, y después entonces los resultados de la herramienta se quedan grabados en ese host. El administrador de sistemas tiene que ir al host, extraer la información y después enviártela a un servidor donde tú puedas bajar esa información. Como te das cuenta, son muchísimos pasos. Y eso pues no te da la habilidad de tú, puedes hacerlo con un sistema, pero puedes hacerlo con 100, puedes hacerlo con 1000. En realidad no. O sea que con un sistema está bien, pero hoy en día eso no, de verdad, necesitamos otras herramientas que te permitan, por favor, la habilidad de poder tener visibilidad inmediatamente, a no solo un sistema, a 100, a 1000, a 10.000, o a lo mejor 100.000. Si yo te fuera a decir que al final del día te voy a dar una herramienta que tú puedes utilizar para interrogar 100.000 hosts, ¿me lo crees? Bueno, prepárate, porque esa es una de las cosas que vamos a hacer. Así que, no solo eso, sino ¿qué tal si tienes que interrogar una máquina Linux? ¿O tienes que interrogar una máquina Max? No solo Windows, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Tenemos problemas, tenemos diferentes problemas que tenemos que resolver. Número uno, ¿cómo vamos a extraer o grabar información de esa máquina remota? Es el primer problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número dos, no solo compilar información o grabar información de ese sistema remoto, ¿cómo vamos a hacer si tenemos que averiguar los procesos o los servicios que mil máquinas están corriendo? Vamos a ver, vamos a imaginarnos que tenemos un servicio llamado malware.exe, un ejecutable llamado malware. Vamos a mantenerlo simple. Y tenemos, y nosotros sospechamos de que eso es un proceso que está corriendo como un backdoor, que le permite acceso al atacante desde otro país al cual tú no haces ningún negocio con ese país. ¿Cómo podemos entonces interrogar a estos hosts? ¿Cómo podemos de esas mil máquinas saber cuál está corriendo ese proceso? Ese es otro problema que tenemos. ¿Ok? No solo eso, pero, y si tenemos la habilidad de interrogar a estas máquinas, después ¿cómo podemos remotamente extraer información? Ese es otro de los problemas también que tenemos. Porque si tenemos acceso a una máquina y caminamos hacia donde ella y corremos un ejecutable en ella, desde un USB, extraemos la información, pero ¿cómo entonces podemos hacer ese mismo proceso, ese mismo hunt, esa misma caza de amenazas a través de 10.000 sistemas? ¿Podemos hacerlo? Amigos, les quiero decir que podemos resolver esos tres problemas hoy con estas tres herramientas que vamos a hacer. Vamos a hablar del primer problema, que es ¿qué información puedes recolectar de la máquina remota? Una de las cosas que nosotros hablamos en la clase 500, FOR500, Forensics 500, es los días de grabar todo el disco duro para después examinarlo. Esos días ya se están yendo. ¿Por qué? Porque grabar un disco duro, si sabes, por ejemplo, un disco duro de dos terras conectado a USB 2, puede que te tome más de ocho horas, con USB 3 puede que te tome de dos a tres horas, pero de verdad que tú vas a grabar un disco duro, esperar que esa, grabar esa data, esperar esas tres horas, vamos a decir sobre USB 3, para solo interrogar a ver si hay un proceso que está corriendo en esa máquina. No hace sentido. Una de las cosas que nosotros hablamos en la clase Forensics 500 es, vamos a grabar la información que tú necesitas, vamos a colectar la información que tú necesitas de esa máquina, para poder contestar el 99% de las preguntas que tú tengas. ¿Por qué? Porque el 99% de las preguntas que tú tengas se puede contestar grabando un por ciento de la data. No hay que grabar todo el disco duro. Pero para saber qué, pues, grabar de esa computadora, tenemos que saber exactamente dónde es que están nuestras respuestas. Una de las cosas que nosotros recomendamos es, graba el registro. ¿Por qué? Porque el registro te va a dejar saber qué clase de procesos han sido ejecutados. El registro te va a dejar saber y tener visibilidad a ver qué clase de archivos han sido accesados. Los link files. Los link files son estos shortcuts que tú ves en el desktop. A lo mejor lo sabes, pero cuando tú haces un doble clic a un archivo, un file, vamos a decir por ejemplo Word, ese archivo crea un link file en un director llamado el Recent Document. Y tú puedes utilizar esa información para tener visibilidad de qué files han sido accesados. Los jump list también. Los prefetch files son unos archivos que viven adentro de un director llamado Windows Prefetch, que es una rutina que ha sido creada en Windows para mantener más visibilidad sobre un proceso cuando ejecuta. Esta rutina graba las librerías que este proceso accesa y las graba en un file que se llama un prefetch file. Tradicionalmente, la fecha de modificación de ese prefetch file te deja saber cuándo fue la última vez que ese proceso fue ejecutado. Eso va a ser bien importante para tener visibilidad en qué clases de ejecutables han sido corridos recientemente, especialmente si te estoy diciendo que el malware.exe ha sido ejecutado y eso es un remote axe, un troyano que está siendo utilizado por el atacante, tenemos que tener la visibilidad para poder decir qué sistemas están corriendo ese proceso. Eso lo vamos a resolver hoy. Estamos hablando sobre qué clase de artefactos recompilar o grabar de la máquina remota. También recomendamos los event logs. ¿Por qué? Porque los event logs te van a dar visibilidad a ver quién está accesando esa computadora, quién está haciendo el login de esa computadora. El directorio AppData, pues va a grabar los files de todos tus browsers que son Chrome, Firefox e Internet Explorer. El directorio Recycle Bin te va a dar visibilidad a ver qué clase de archivos fueron reciclados, porque en realidad no están borrados, están reciclados adentro de un directorio que existe. Lo único que ese directorio está hidden, o sea que tú no lo puedes ver. Bueno, tú sí. La gente normal no. Nosotros no somos normales, nosotros somos usuarios mucho más avanzados. La tabla maestra, que también es un file que no se puede ver en la computadora, que está protegido por el sistema operativo, porque es el archivo más importante en TFS, porque es el archivo más importante, está protegido. Tú no puedes ni ejecutar un comando para copiarlo, ni con privilegios de administrador puedes copiar ese file. Así que, ¿cómo entonces vamos a poder extraerlo de una máquina para poder interrogarlo? Ah, la respuesta la vamos a hablar próximamente. Así que, estos son los files que nosotros recomendamos que consideres extraer o grabar de una computadora para poder contestar el 99% de estas preguntas. Hemos hablado que tenemos unos problemitas, vamos a resolverlos. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones vienen en forma de tres herramientas a las cuales nos vamos a dedicar una hora a hablar de ellas. Vamos a hablar de CAPE, vamos a hablar de CANSA y vamos a hablar de Velociraptor. Estas herramientas son magníficas. Son magníficas individualmente. En combinación, te permiten tener visibilidad y la habilidad para poder grabar cualquier archivo de cualquier computadora. Puede ser localmente o puede ser remotamente. Cuando terminemos este webcast, vas a saber cómo utilizar Velociraptor para poder tener acceso a todos tus hosts en tu organización ahora mismo. Sí, ahora mismo que todo el mundo está en la casa, trabajando desde la casa, y tú pues como el administrador o el equipo de seguridad estás adentro de la organización, ¿cómo ahora mismo puedes interrogar a un sistema que está en la casa de alguien? Si no está dentro del network interno, ¿cómo vas a poder entonces hacer ese? ¿Cómo puedes preguntarle a ese sistema si está corriendo un proceso llamado malware.exe? ¿Puedes hacerlo? Sí puedes. ¿Ok? Así que vamos a hablar de todas estas herramientas uno por uno para que al final de este webcast, que es el propósito de este webcast, sepas exactamente qué herramienta utilizar cuando tengas uno de estos problemas. ¿Está bien? Vamos a empezar. La primera que vamos a hablar es CAPE. CAPE es una herramienta que fue diseñada para que corra en el host. Tienes que introducir esta herramienta, pero esta herramienta es magnífica porque fue creada con la intención de tú tener el control de qué es lo que tú quieres compilar, grabar de ese sistema. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, hay otras herramientas que fueron creadas por el autor, que hacen lo que el autor quiera que haga. Esta no. Esta te da a ti todo el poder que tú quieras para poder grabar cualquier cosa o recolectar cualquier cosa del sistema remoto. Una de las cosas bien interesantes es que una vez hace eso, el archivo que graba, para que tú puedas accesar la data que ha sido grabada de esa máquina, es un archivo VHDX. Y esto es un archivo bien importante para nuestro trabajo en cómputo forense y respuestas incidentes. ¿Por qué? Porque una vez tú tienes esa data grabada, para tú poder accesar esa data, lo único que tienes que hacer es hacerle un doble clic a ese archivo y ese archivo se monta inmediatamente en tu máquina. ¿Ok? Esos son los pros. Lo único negativo que tiene esta herramienta es que, pues, que no está diseñada para que sea corrida, para que sea ejecutada remotamente sobre mil máquinas. Tradicionalmente tienes que hacerlo una a una. Así que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Nuevamente, sus cosas positivas es que es extremadamente rápida. Tiene un GUI, un GUI, que es una interfaz gráfica que te permite tú interactuar con esa aplicación para tú poder decirle lo que ella tiene que hacer. Y esta es una de las cosas más importantes. Te deja grabar y te deja, pues, adquirir, no sé si la palabra no es necesariamente la correcta, pero te deja grabar información remota. Te deja grabar la información de ese sistema, aunque el archivo esté protegido por el sistema operativo, incluyendo la tabla maestra. ¿Ok? Una vez tú tienes la experiencia que necesitas para entender esta herramienta, la habilidad de poder utilizarla en más máquinas se hace un poco más fácil. ¿Ok? No necesariamente fue creada de esa manera, pero una de las cosas más o menos cool que tiene es que te deja, pues, subir la data a un bucket de Amazon también. Así que eso es importante. Si te interesa, vamos a hablar sobre ella. ¿Ok? Vamos a hablar cómo poder utilizarla. De la manera que CAPE corre es, si tú fueras a correr el ejecutable, CAPE no va a hacer más nada, porque CAPE no sabe qué hacer. Tú tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer. Su habilidad de poder hacer diferentes cosas está dividida entre targets y modules. Los targets son unos archivos de texto que tú puedes editar y configurar para tú poder recompilar o grabar cualquier información que tú quieras. Cualquier información. Los modules es también similar, que son archivos de texto, pues, que te permiten correr una aplicación en la máquina remota. Si es que tú quieres hacer eso. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre los targets para que tú tengas una idea de cómo funcionan los targets y después tú te puedes graduar a utilizar los modules. Una vez tú puedes entender estos targets, entender los modules es bastante fácil. Así que, ¿cómo vamos a graduarnos? ¿Cómo vamos a poder utilizar estas herramientas? Mi recomendación es que utilices una herramienta que también fue creada por este autor llamado Eric Zimmerman, que se llama G-CAPE. G-CAPE es el GUI CAPE, o sea, interfaz gráfica de CAPE. Pero tradicionalmente CAPE está diseñada para correr en la línea de comando. ¿Está bien? Vamos a utilizarla. Adolfo dice, los cursos certificaciones 500 y 508, ¿los tienen en español? ¿Cómo se pueden tomar? Adolfo, te quiero informar que esto que estamos haciendo ahora es el principio de este proceso. Así que, mantente al tanto que en el futuro vamos a tener buenas noticias sobre cómo poder tomar estos cursos en español. Y si te interesa lo que estamos haciendo, te recomiendo que te mantengas al tanto porque ese es el plan. Ese es el plan en un futuro bastante cercano. ¿Ok? Vamos a hablar de CAPE. Deberías ver mi máquina Windows. Mi máquina Windows, pues es donde vamos a ejecutar estas herramientas para aprender un poquito de ellas. Mi máquina Windows tiene dos volúmenes. Uno se llama el C-Drive y otro se llama el G, la C y la G. Si abrimos la G, tú te das cuenta que tengo un archivo aquí llamado herramientas. Este archivo llamado herramientas es solo un archivo que yo puse ahí, un directorio, perdón, un directorio que yo puse con más, con tres directorios más. Uno llamado CAPE, uno llamado CANSA y el otro llamado Velociraptor. ¿Por qué? Porque estas tres herramientas, ninguna de ellas tiene que ser instalada. Tú solo simple tienes que introducirlas al sistema al cual tú quieres interrogar y las corres de cualquier directorio. Puede ser un directorio de una USB, puede ser un directorio en un Network Share, puede ser cualquier directorio. O sea que las posibilidades, pues son casi casi infinitas. Vamos a hablar de CAPE. Cuando abrimos CAPE, nos damos cuenta que en este directorio llamado Targets, es donde tenemos los Targets que te da la habilidad a ti de tu poder hacer cualquier cambio. Cada uno de estos Targets es un archivo de texto. Te voy a enseñar el Target de adquirir la tabla maestra. El Target de adquirir la tabla maestra está aquí. Este que tú ves aquí. ¿Ok? Aunque tiene una extensión de T-CAPE, esa extensión es completamente irrelevante. Le das right click y puedes abrirlo con Notepad. Y una vez lo abres con Notepad, puedes ver que esto es completamente todo lo que tú tienes que saber para tú poder cambiar un Target de CAPE y poder, pues tú, grabar cualquier información que tú quieras. Tengo otra pregunta que es bastante importante. ¿Es correcto que la licencia de CAPE para uso empresarial tiene un costo? ¿Debe ser así? ¿Recomiendas el pago de la licencia para tú utilizar la herramienta para este uso particular? Buena pregunta. Son dos preguntas. La primera es, si eso es correcto, tiene un costo, no sé cuál es el costo, pero es gratis para uso interno. Aunque sea uso empresarial, si es uso interno en tu equipo de seguridad para tu organización, entiendo que la licencia es gratis. Solo cuesta si es que vas a utilizar la herramienta para hacer dinero. O sea que si tú eres un consultor que quiere usar esta herramienta, pues ahí entonces te va a costar. No sé cuál, si esa es la posición de la mayoría de ustedes. Probablemente ustedes son trabajando en una compañía y necesitan, pues, cómo saber utilizar estas herramientas. Así que, buena pregunta. Ok. Ah, la segunda pregunta. ¿Recomiendas el pago de la licencia para utilizar la herramienta para este uso particular? Eso no es una recomendación que yo puedo dar. Tienes que decidir eso tú. Si yo te voy a enseñar cómo utilizarla, si te gusta, la comienzas a practicar con ella. Cuando te des cuenta de las posibilidades increíbles que tiene esta herramienta, entonces tú decides si la quieres pagar. ¿Dónde están los manuales para estas herramientas? Te vamos a dar recursos al final para que tú puedas encontrar los manuales y dónde encontrar estas herramientas. Ok, amigos. Vamos a ejecutar esta herramienta para que veas lo simple que es. Me regreso al director llamado herramientas. Me voy a CAPE. Aquí vas a ver una herramienta llamada G-CAPE. Ok. G-CAPE, como te dije, es el GUI CAPE. Es el programa que te deja utilizar el GUI de CAPE. Voy a abrir otro directorio de Windows Explorer. Este otro directorio de Windows Explorer va a ser un directorio en el G-Drive. Y en el G-Drive tengo un directorio llamado demo. Ok. Y adentro de ese directorio llamado demo, tengo un directorio llamado CAPE. ¿Sabes qué? Lo voy a poner aquí a la derecha para que lo veas. Te voy a enseñar cómo utilizar CAPE para grabar la tabla maestra, para grabar los event logs y para grabar también el registro. Vamos a seleccionar los targets. Ok. Los targets van a grabar del directorio C, que obviamente sabes que es el volumen, perdón, dije directorio C, es el volumen que tiene tu sistema operativo. Y aquí están los targets, aquí abajo. Este es el target de la tabla maestra. Le das el doble clic adentro del GUI y mira, inmediatamente te enseña lo que te enseña hace un segundito adentro del directorio llamado targets. O sea que tú puedes crear tu target. Una vez tú sepas cómo crear los targets, tú puedes crear un target para hacer nuevamente con todo respeto lo que te dé la gana. O sea que puedes hacer lo que tú quieras. Es magnífico. Ok. Vamos a seleccionar la MFT. Vamos a seleccionar el registro de la máquina. System y también vamos a seleccionar los event logs. Ok. Los event logs para ver quién se está metiendo en esta máquina. Eso es todo. Ah, necesitas un lugar donde enviar la data, que la vamos a enviar aquí a Gdemo Cape. Lo haces un paste aquí. Y eso es todo. Mira, aquí abajo está el comando que el Gcape está creando para ti. Una vez tú creas un comando, te das cuenta que aquí están los targets, que funciona para ti. Lo puedes grabar y lo puedes reusar mil veces en mil máquinas si te da la gana. Ejecutas el comando. Ah, esto es un warning que me dice de que mi directorio sí tiene que estar completamente vacío porque va a grabar data ahí. Sí, está vacío. Dale OK. OK, ahora tú ves que Cape comienza cuando, date cuenta, la mano derecha, que en el director llamado Cape ha creado un director llamado C. En ese directorio va a estar grabando la data que Cape está colectando de este sistema operativo que está vivo. Ha parado porque los event logs y la tabla maestra son archivos que están protegidos por el sistema operativo. Y lo que hace Cape cuando encuentra un archivo que está protegido por el sistema operativo es que pausa por un segundito. Entonces regresa con la habilidad de poder accesar el disco duro físicamente. Copia esos archivos y los pone en el directorio donde tú dijiste que ponga esa data. Mira, hemos conectado los event logs, el registro y la tabla maestra en 37 segundos. Es un poquito difícil de ver, pero quiero que lo veas ahí. En 37 segundos mira toda la información que hemos grabado de esta máquina. Abrimos el C drive. Tenemos aquí el directorio Windows, System32, tenemos los EVT logs y ahí está todo, los event logs. Y también en el C drive, al principio del directorio, mira quién está ahí, la tabla maestra. Bien, una herramienta magnífica para que tengas la habilidad de poder grabar cualquier cosa que recuperas de la máquina. Amigos, sé que hay un montón de preguntas que están entrando. Me encantan todas las preguntas. Pero voy a seguir. Vamos a ver si podemos contestar un poquito de preguntas al final del webcast. También yo te voy a dar mi información para que tú me puedas escribir directamente sobre cualquier pregunta que tengas de esta y de otras más. Ok, saludos Charlie. Ok, perfecto. Seguimos. La próxima herramienta que vamos a hablar es Canza. Ya hablamos de cómo recuperar o grabar información de una máquina. Es perfecto. Podemos grabar la tabla maestra. Pero si tenemos un proceso llamado malware.xe y ese proceso está corriendo, ¿cómo podemos interrogar mil máquinas para poder saber si ese proceso está en una de nuestras mil máquinas? O vamos a decir que tu organización no está tan grande todavía y no tiene mil máquinas y tienes cien. ¿Vas a correr Cape en cada una de estas máquinas para poder ver cuáles son los procesos que están corriendo? Posiblemente. ¿Hay una forma un poco más eficiente? Sí, se llama Canza. Canza es una herramienta que está creada completamente alrededor de PowerShell. Sabes que en PowerShell, cuando ejecutas PowerShell, los resultados de PowerShell pueden ser mandados al input de otro proceso. Eso se llama un pipe. Puedes utilizar el pipe para mandar los resultados de ese comando al input de otro proceso. ¿Por qué? Porque cada información que es interrogada por PowerShell puede convertirse en un objeto. Pues esta es la idea alrededor de Canza. Para tu poder utilizar Canza, PowerShell Remoting tiene que estar activado en la organización. Porque PowerShell te permite hacer el equivalente de un SSH a una computadora Windows. Casi, casi. No es SSH, son el mismo protocolo, pero es más o menos similar. No solo eso, sino que el Commandlet Invoke Command, aquí es que viene el poder de Canza, te deja hacer una ejecución a través de mil sistemas. Pues entonces vamos a utilizar esta habilidad de utilizar Invoke Command para interrogar en vez de una máquina, mil máquinas. ¿Ok? Ahora, otra cosa bien importante sobre Canza es que la autenticación que tenemos, que Canza utiliza, Canza utiliza para interrogar máquinas remotas va a ser una autenticación que es obviamente, pues utilizando Kerberos porque estás en un dominio, pero va a ser non-delegated. ¿Qué significa? Esto es bien importante y quiero hablar de él por un momentito. Los credenciales que tú tienes que pasarle a la máquina remonta para poder autenticarte y poder ejecutar ese proceso, van a ser credenciales que no van a ser grabados en la máquina remonta. Porque tú vas a estar interrogando máquinas que posiblemente están comprometidas. No sería una buena idea de que tú utilices una cuenta de Domain Admin para interrogar una máquina remota cuando el atacante está sentado en esa máquina remota como solo un Local Admin y tú le has dado los credenciales tuyos de Domain Admin para que pueda entonces ahora correr alrededor de todo el sistema, de todo el network. No es una buena idea. Pues entonces, PowerShell utiliza un non-delegated Kerberos autenticación que no va a pasar tus credenciales a la máquina remonta. Eso es bien, bien importante. No solo eso, sino que los tokens que el CANSA necesite para poder ejecutar y tener acceso a cualquier servicio elevado, esos tokens no van a ser posibles, herramientas como Mimicats no van a poder extraer esos tokens de memoria. O sea que dos cosas bien importantes nuevamente para poder hablar de esto. Los credenciales tuyos no van a estar en la máquina remota y los tokens van a ser non-delegated para que Mimicats no pueda robárselos de memoria. Eso es bien, bien importante. CANSA utiliza un montón de PowerShell scripts que tú puedes crear para correr esa herramienta remotamente. ¿Ok? Así que te voy a enseñar los PowerShell scripts y después te voy a enseñar CANSA. Para ejecutar CANSA tú tienes que tener un directorio donde tú vayas a recibir la información que todas estas máquinas remotas te van a devolver. Así que CANSA PS1 es el programa que vamos a ejecutar, el output path es donde vamos a recibir la información de las mil máquinas que vamos a interrogar. Target list va a ser una lista que va a tener las IPs o los host names de las diferentes máquinas que tú quieres interrogar. Y una vez ya tú utilices este archivo de configuración que te voy a enseñar para tú seleccionar los PowerShell scripts que corran en estas máquinas, pues lo ejecutas y solo puedes ver los resultados que te van a estar cayendo, te van a devolver las máquinas una vez tú hagas ese interrogatorio. Bueno, bien, bien interesante. Pero hay más. ¿Por qué? Porque CANSA no solo te permite correr PowerShell scripts que tú puedes crear, CANSA también te da la habilidad de tu poder correr ejecutables en máquinas remotas. Quieres correr auto-runs de Seas Internals para poder interrogar la máquina y preguntar sobre qué herramientas o qué procesos están en este momento diseñados para correr cuando la máquina aprende. CANSA te permite que tú le pases el ejecutable auto-runs, lo corras y traigas los resultados. ¿Qué significa eso? Pues al principio del webcast te dije que nosotros en IBM teníamos nuestro propio ejecutable, pero no teníamos en realidad la habilidad de poder correrlos adentro del dominio sobre mil máquinas. Con CANSA ahora tú puedes correr el ejecutable que tú creas. ¿Quieres verlo? Déjame enseñarte. Otra vez vamos a la máquina Windows. Ya puedo cerrar CAPE. Ahora te voy a enseñar CANSA. ¿Ok? CANSA está nuevamente adentro de mi directorio G llamado herramientas. Aquí está CANSA. CANSA igual, déjame borrar esto que eso cuando estaba practicando. CANSA igual que CAPE tiene unos, tiene un archivo de configuración que te lo voy a enseñar aquí adentro de este directorio de Amaios Modules, que si le damos right click, este es el archivo de configuración que tú vas a seleccionar para decirle a CANSA qué PowerShell scripts que corra. Como por ejemplo, este proceso Get Prefetch Listing PowerShell script, es un script que, como te dije anteriormente, lee los archivos de Prefetch que son creados adentro del directorio Windows Prefetch y te da visibilidad sobre los procesos que han sido corridos en esa máquina, mira, vamos para que veas el poder de esta herramienta. Y no solo te da visibilidad en los procesos, te da visibilidad en las conexiones establecidas en esta máquina. Te da visibilidad entre los servicios que están corriendo en esta máquina. Te da visibilidad sobre los archivos que están adentro de un directorio llamado temp. Te da visibilidad también y la habilidad de tu poder correr auto-runs y muchísimo, muchísimo más. En realidad lo que nosotros tenemos tiempo para hablar en este webcast es solo lo más básico de lo que estas herramientas pueden hacer. Te quiero enseñar que adentro de, como viste en el Configuration, falas un segundo, adentro de este directorio llamado Process tenemos un PowerShell script que se llama Get Prefetch Listing. Te lo voy a enseñar. Ves el directorio aquí llamado Process. Aquí es que tú puedes poner tus PowerShell scripts para que CANSA los corra. Vamos adentro de Process y ves aquí el Get Prefetch Listing PowerShell script. ¿Ok? Eso es todo. CANSA simplemente corre PowerShell scripts que son creados por ti. Si tú tienes un programador en la organización, dale una llamadita y dile que quieres que comience a crear PowerShell scripts para que CANSA haga lo que tú quieres hacer. Abrimos este PowerShell script. Mira, te das cuenta que este PowerShell script hace un Select Object, el nombre completo, la fecha de creación y la fecha de modificación de todos los Prefetch Files adentro del Windows Prefetch Directory. ¿Por qué eso es importante? Mira, te voy a decir por qué. Mira la visibilidad que CANSA te da. Vamos a decir que esta máquina está comprometida con un proceso en el directorio temp, que está aquí en el C-Drive, llamado malware.xg, que es el proceso que estaba hablando hace unos segunditos. Vamos a correrlo. Malware.xe es un proceso, es una aplicación que yo creé, que es hecha en PowerShell, mentira, hecha en Python y convertida a un ejecutable que simplemente abre un notepad. Ok, abre un notepad y dice que esto es, esto pudo haber sido un programa malicioso. Ok, pero ahora si ejecutamos TaskList, nos damos cuenta, TaskList es un comando que te deja tener visibilidad sobre qué procesos están corriendo en esa máquina. Nos damos cuenta que esa máquina está comprometida con un proceso llamado malware. Esta es la habilidad que CANSA te da, pero no solo en un sistema, en mil sistemas. Aquí, adentro de CANSA, ups, estoy en herramientas, adentro de CANSA, tenemos un text file, que es nuestra lista de hosts. CANSA fue diseñado para correr remotamente, pero le vamos a hacer un truquito, le vamos a decir, corre esta herramienta remotamente sobre la IP 127.0.0.1 que tú sabes que es la IP de localhost, o sea que va a correr sobre esta máquina. Pero la IP que tú puedas poner aquí dentro de tu lista de hosts puede ser no solo una, pueden ser 10, pueden ser 500. Y CANSA va a correr sobre todas las IPs que tú le digas que corra. Te voy a demostrar cómo CANSA funciona. ¿Ok? Aquí está CANSA. CANSA es escrita sobre PowerShell. O sea que tienes que, para correrla, tienes que solicitar una ventana de comandos PowerShell. ¿Ok? Con privilegios de administrador, obviamente. Aquí yo cambio al volumen G y hago un Change Directory, un CD, a herramientas CANSA. Y cuando hago un LS, que es un alias para list files, me dice que aquí está el PowerShell script de CANSA y la lista de hosts al cual yo quiero correrla. Así que vamos a llamar CANSA. Funciona de esta manera. Déjame, te voy a enseñar. Llamamos CANSA. CANSA, y le vamos a decir, la lista va a ser la lista de los hosts. ¿Ok? Y los credenciales que le vamos a dar a CANSA van a ser los credenciales de esta máquina local que es un usuario SANSDFIR. ¿Y por qué? Pues porque no tengo ninguna máquina remota para correr CANSA. En realidad estamos corriéndolo remotamente, pero hacia esta máquina. O sea que le estamos dando los credenciales de la máquina, del usuario con privilegios de administrador local. Si lo estuvieras corriendo en el mundo real, tú necesitas los credenciales de un administrador sobre esa máquina remota. Tradicionalmente, esto es un administrador de dominio. ¿Ok? Y ese credencial va a ser SANSDFIR. Y lo último es negocia, negotiate la autenticación. ¿Qué hace eso? Pues me abre esta ventanita aquí donde yo puedo poner el password de SANSDFIR que te digo que es Forensics. ¿Ok? CANSA corre. Ahí está interrogando la máquina. Te das cuenta que está interrogando la máquina 127.0.0.1 que es la máquina, pues obviamente la cual nosotros le pusimos esa IP adentro del host lists file. ¿Ok? Te das cuenta que está corriendo Netstat. Tiene la habilidad de interrogar el cache del domain name service, DNS. Tiene la habilidad de correr task lists remotamente esa máquina. Así que nos da visibilidad sobre qué procesos está corriendo en esa máquina. Nos da la habilidad de poder ver ProxWMI. Es corriendo el Windows Management Infrastructure WMI. También para poder interrogar los procesos. Nos deja saber qué usuarios están en este momento, han hecho login a este sistema. Y también nos deja ver los servicios. ¿Ok? Porque sabes que todos los ejecutables no han sido creados igual. Hay ejecutables que corren como procesos y hay ejecutables que corren como servicios. Los que corren como servicios, corren y se van para el background. Entonces constantemente pueden estar corriendo en el background y tú no interactúas con ellos. Es importante saber qué servicios están corriendo en la máquina. Los resultados van a estar aquí. Te das cuenta que tenemos ahora un directorio con la fecha de cuando ejecutamos CANSA y cuando abrimos este directorio. Vamos a decir, por ejemplo, hay muchos directorios con los resultados de la ejecución de CANSA. Vamos a ver el de TaskLisk. Abrimos TaskLisk. Y aquí está un comma separated value file. Un CSV. Que es un archivo plain text, pero separado por comas. Y cuando lo abrimos con Timeline Explorer, que es otra herramienta que hablamos en nuestras clases, que es simplemente otra herramienta gratis que te deja leer estos archivos de textos. Tenemos la habilidad de poder, pues, es más o menos como un Excel. Tenemos la habilidad de poder interrogar este archivo. Y este es el TaskLisk, el output de CANSA, de TaskLisk, de haber ejecutado esto remotamente sobre 127.0.1. ¿Quieres averiguar si hay un proceso llamado malware que está corriendo? Pues, claro que sí. Lo buscas aquí y mira. Ahí está. Nuevamente, amigos, puedes hacer esto sobre una máquina o puedes hacerlo sobre mil máquinas. CANSA te da la habilidad de poder hacer esto y poder, pues, aumentar tu visibilidad sobre tu organización. ¿Ok? Ahora, lo último es, necesitas, pues, tener PowerShell Remote en la organización. La última herramienta que te quiero hablar se llama Velociraptor. De estas tres herramientas, esta es la herramienta que de verdad me hace feliz a mí. ¿Por qué? Porque en mi opinión combina las dos cosas que CAPE y que CANSA pueden hacer y no necesita correr adentro de tu organización. Déjame decir eso otra vez. No necesita correr adentro de tu organización. ¿Te acuerdas cuando te dije hace un segundo que vas a tener la habilidad de poder tener visibilidad? Adentro de tus sistemas, aunque tus sistemas estén en Starbucks o en donde sea, en cualquier parte del mundo. Esta es la herramienta. Está hecha por Michael Cohen, que es el autor de Recall, que es una herramienta para hacer análisis de memoria. O sea, que tiene un montón de habilidad para poder leer memoria en estos sistemas. Y es cross-platform. O sea, que puedes utilizarla para Windows, Mac y Linux. Las otras herramientas que hablamos, CANSA, que es creada en PowerShell, solo te permite interrogar máquinas Windows. Pues mira, ahora tienes la habilidad de poder interrogar Mac y Linux. ¿Ok? Y es completamente gratis y esta la puedes utilizar en empresas sin ningún problema. Es completamente gratis. ¿Ok? Es bien flexible y el propósito de esta herramienta es que tú puedes utilizarla, el mismo ejecutable que te permite tener acceso a un host, o sea, al cliente, es el mismo ejecutable que tú utilizas para crear un server, un Velociraptor, un servidor. Y este servidor puede estar en el cloud. Y si tú tienes un servidor, lo vamos a decir, en el Amazon Cloud de Velociraptor, donde todas tus computadoras están constantemente creando una conexión a ellas, tú puedes hacer tus casas de amenazas. Y Velociraptor está constantemente conectado a estos sistemas. Y no importa en qué parte del mundo estos sistemas estén, tú vas a poder hacer interacciones a tiempo real con tus clientes. Déjame decir eso otra vez. Tú tienes 10,000 clientes que a lo mejor uno de ellos está corriendo malware.xe u otro proceso, u otro servicio, y no solo, y vas a tener la habilidad de crear una casa de amenazas utilizando esta herramienta sobre tu sistema. Si estás en una empresa y has utilizado Endpoint Detection and Response herramientas, EDR, herramientas de EDR como lo que son Carbon Black o Falcon Host, estas herramientas tradicionalmente, bueno, Carbon Black sí, pero cuestan mucho, mucho, mucho dinero y esta herramienta Velociraptor es bien, bien similar a ellas y es completamente gratis. Ahora, para tú poder interrogar estos sistemas tienes que crear una cosa que se llama artefactos. Estos artefactos no son archivos en las máquinas, son, es de la manera que el autor de esta herramienta decidió llamar, pues, lo que son los Targets en CAPE, artefactos son en esta herramienta y tú puedes crear un artefacto, un artefacto para cualquier cosa que tú quieras. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utiliza se llama VQL y VQL es bien similar a SQL. SQL es SQL Query Language. VQL es Velociraptor Query Language. SQL es un lenguaje que fue creado para correr queries e interrogar bases de datos. VQL corre un query e interroga el sistema. Entonces, la data que tú recibes tú la puedes manipular de cualquier manera que te dé la gana y tú puedes correr. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta es la herramienta que de verdad me hace feliz y me trae una sonrisa a la cara? Porque tú puedes utilizar esta herramienta una vez tú tienes acceso a tus clientes o tus hosts, tú puedes utilizar esta herramienta para recuperar data de los hosts utilizando los Targets de CAPE porque los Targets de CAPE están ya adentro de esta herramienta también. O sea, de verdad que se me explotó el cerebro. Por eso es que esta herramienta es magnífica. Así que este es el frontend, el frontend es el GUI, o sea, tú tienes un servidor en el Amazon Cloud de cualquier parte del mundo, tú te conectas al servidor web utilizando el dominio que tú le asignaste a ese servidor en el cloud y cualquiera de tus investigadores en tu organización puede utilizar el servidor de Velociraptor para poder hacer un query a cualquiera de las máquinas que está comunicándose a él en cualquier parte del mundo. Yo creo que yo he dicho eso ya como tres o cuatro veces en realidad. Otra cosa bien interesante, tú puedes crear unas etiquetas, estas etiquetas tú se las asignas a los diferentes sistemas adentro de tu organización para que pues tú puedas ser específico. Quiero solo interrogar los sistemas que están adentro de las etiquetas de IT o quiero solo interrogar los sistemas adentro de las ventas o solo los sistemas adentro de recursos humanos. Velociraptor te permite esa habilidad. Velociraptor esto es lo que un artefacto así es como se ven los artefactos. ¿Ok? Tú puedes creo que hay más de 100 artefactos ya adentro de la herramienta que están adentro de la herramienta de default pero tú puedes crear un artefacto para tú hacer lo que te dé la gana. Nuevamente por eso es que estas tres herramientas no solo son superpoderosas son completamente gratis pero lo más importante de ellas es que el poder está no en las manos del autor el poder está en tus manos y por eso es que me encantan tanto. Esto es un VQL un VQL es el Velociraptor Query Language que te das cuenta que aquí empieza con Select vamos a seleccionar el Process Identifier el Process Identifier del Parent Process el nombre del proceso los argumentos al cual ese proceso fue ejecutado el nombre del ejecutable y entonces esto es un plugin en vez de ser una base de datos un plugin es como esta herramienta le hace interrogatorios a el sistema y este es un Where Clause el Where Clause es vamos a buscar todos los procesos que tengan ¿qué nombre? pues Process Regex pero Process Regex está aquí arriba ¿qué significa Process Regex? Regex es un Regular Expression de un proceso o sea que tú puedes utilizar este artefacto para tu interrogar nuevamente digo el concepto otra vez lo que te dé la gana o sea que es magnífico entonces ok vamos entonces a correrlo además no solo tú tienes la habilidad de crear unos hunts que son las casas de amenazas sino que también tienes la habilidad de poder ver el File System o sea si tú tienes un proceso en una máquina remota y es un ejecutable que vive en el en el en el en el directorio temp tú puedes verlo remotamente desde el servidor que está en Amazon y el cliente está en Brasil puedes accesar a ese File System y puedes grabar información puedes borrar información puedes comenzar procesos puedes matar procesos puedes interrogar la máquina puedes ver las conexiones que están establecidas y muchísimo muchísimo más ok también puedes pues bajar ese archivo puedes bajar archivo al servidor y desde el servidor tienes visibilidad sobre ese archivo ok tienes esa habilidad tienes la habilidad también de tú pues editar los VQLs y cualquier VQL cualquier artefacto que tú corras sobre una máquina lo puedes correr a través de la organización completa no importa si tu organización tiene 100 máquinas 10.000 máquinas o 100.000 máquinas 100% gratis ok entonces este tienes que asegurarte que le des al botón de Add para añadir el Hunt te lo voy a enseñar una vez el Hunt o la casa de amenazas completa tú vas a ver aquí todos los procesos que han corrido perdón todas las máquinas que han recibido este este comando de correr un VQL y cuántas de ellas han terminado una vez ellas han terminado tú puedes ver los resultados incluyendo los argumentos que vamos a decir PowerShell ha ejecutado y tú puedes ver el el sistema que ejecutó ese comando ok ¿quieres ver Velociraptor? claro que sí mira lo que vamos a hacer me voy a ir a la máquina Windows voy a cerrar ahora cansa y voy a cerrar este ese malware.exe voy a regresar a el ctemp directory y voy a ejecutar la misma herramienta pero esta vez está llamada svchost ¿por qué? te voy a enseñar ¿por qué? mira ejecutamos svchost esto es una táctica que los atacantes utilizan para tratar de esconderse en plain sight plain sight significa o sea se van a esconder no de la máquina se van a esconder de ti ¿por qué? pues hace un segundito ejecutamos task list en esta máquina Windows y pudimos bien fácil fácilmente ver un proceso llamado malware.exe pero en este caso mira vamos a correr ese documento pipe task list y el output de task list se lo vamos a mandar al input de find find es un proceso que nos deja ver los nombres de los procesos y le vamos a decir enséñame solo los procesos llamados svchost y mira el problema aquí tenemos más de 20 procesos llamados svchost corriendo ¿cómo vamos como rayos? vamos a identificar un proceso normal sobre otro proceso malicioso si tienen el mismo nombre ¿verdad que eso crea un problema? pues mira la visibilidad tan simple que es encontrar un proceso llamado svchost en estas máquinas escondiéndose en plain sight utilizando velociraptor esto es magnífico para probar de que velociraptor es cross platform yo voy a correr velociraptor en una máquina linux esta máquina linux y la máquina windows que tuviste en el último slide son máquinas que nosotros te otorgamos que están ya completamente seteadas para poder hacer computo forense y respuestas a incidentes y estas son máquinas que nosotros te damos en la clase de forensics 508 ok ya yo tengo un servidor en esta máquina linux corriendo ok está corriendo en el background como un servicio entonces abrimos abrimos firefox ¿por qué? porque para poder tú interactuar con el servidor de velociraptor tú tienes que ponerlo en el cloud imagínate que esta máquina está en el cloud de amazon yo voy a accesarla yéndome a tengo un shortcut aquí que es lo voy a poner en el url déjame cancelarlo porque se me había olvidado cuál es y es belowdemo.com entonces este es el puerto donde en el momento está corriendo en esta máquina local pero este dominio pues tú lo compras lo registras y le asignas a este dominio la ip de tu servidor público en amazon cloud una vez pues tienes acceso te vas a dar cuenta que él te va a pedir una autenticación la autenticación puede ser username y password a la cual no recomiendo yo solo te lo estoy demostrando aquí pero también velociraptor te permite hacer autenticación utilizando google oauth u office 365 también o sea que cuando tú tienes la habilidad de poder hacer una autenticación al servidor público de velociraptor utilizando google oauth u office 365 pues entonces tú puedes también crear multifactor autenticación y eso pues te crea te eleva el nivel de seguridad de ese servidor muy muy importante porque cualquier persona que tome acceso a ese servidor puede obviamente ejecutar comandos en tu organización y eso no sería una buena idea el usuario que nosotros tenemos aquí se llama sansdfir y el password nuevamente forensics no tengo ningún problema enseñándotelo pero nuevamente haz imagínate de que VloadDemo este dominio que yo creé es un sistema remoto que tú puedes accesar de cualquier parte del mundo incluyendo tu casa en estos momentos esto es lo que así se ve la interfaz nosotros tenemos dos máquinas en este momento que están comunicándose con mi servidor una de las cosas que te quiero enseñar es cómo accesar los archivos mira vamos a decir que en ese mismo director llamado temp voy a crear un nuevo archivo texto que se dice que dice en español que se llama en español ok y adentro de ese de ese texto vamos a escribir saludos desde San Juan la isla del encanto donde yo estoy a las 4 y 53 PM UTC ok y lo grabamos mira que magnífico es esto esto es un archivo que creamos literalmente ahora nos vamos a la máquina al servidor de Velociraptor que está en el Amazon Cloud y esta SanSift que tú ves aquí es la máquina Windows reportándose al servidor de Velociraptor y es una conexión one to one constantemente la seleccionamos y te das cuenta que en este momento esa máquina está conectada si la máquina en el momento no está conectada igual tú puedes hacer hunts y crear un hunt que corre por dos semanas y cuando la máquina pues se prende y se conecta con el servidor corre el hunt y te envía los resultados al servidor o sea que si tú tienes 10.000 máquinas y 7.000 de ellas son apagadas a las 5 de la tarde y tú corres un hunt a las 6 de la tarde al otro día cuando esas máquinas se prendan tú puedes recibir los resultados del hunt este es el poder de Velociraptor una de las cosas que te quiero enseñar es como navegamos aquí es que tú creas los hunts déjame abrir esto aquí es que tú obviamente tú ves que aquí tenemos la información del host vemos la IP esto es una IP interna porque yo estoy corriendo estas dos máquinas en una en un virtual machine tú ves el host name de la máquina tú ves el sistema operativo aquí es que tú tienes información aquí es donde tú corres los hunts que te lo voy a enseñar en un segundito aquí es donde tú ves los artefactos que tú puedes editar hacer lo que te da la gana me encanta decir eso no sé por qué y aquí es donde tú puedes ver el file system virtual vamos a hacer eso vamos a ver si nosotros tenemos en ese file system virtual adentro del C drive directorio temp a ver si tenemos un archivo llamado en español.xt porque este archivo nosotros sabemos que es un archivo malicioso que fue creado por el atacante y la presencia de ese archivo en esa máquina remota es una nos dice sin duda de que esa máquina está comprometida y tú puedes utilizar esta herramienta para hacer esta clase de interrogatorio no solo a un sistema nuevamente a 10.000 sistemas si tú quieres ver el contenido de ese archivo tienes que utilizar este este botón aquí que lo que hace es te hace un query a la máquina remota la conexión a los file systems no es constante tú tienes que averiguar el archivo que te interese y después tienes que lo ves aquí abajo capturarlo de la máquina remota no tú no vas a tener visibilidad sobre todos los archivos de todas las máquinas en tu organización porque el servidor Velociraptor no tiene el espacio para grabar toda esa información pero tú puedes ser específico sobre los archivos que te interesan a ti así que lo grabamos o sea le decimos captúralo de la máquina remonta entonces ahora nos podemos ir al text view y mira lo que tenemos saludos desde San Juan a las 4.53 ahora tú tienes la visibilidad Charlie preguntó ¿tú puedes podemos sacar un MD5 un hash representation de estos archivos? sí claro que sí sí se puede eso es una hay un artefacto que hace eso tenemos un artefacto que te deja ver las estableciones que están estableciones que están en este momento establecidas sí hay un artefacto que te deja hacer eso tenemos la habilidad de poder los procesos ver procesos y servicios sí tenemos artefactos que hacen eso tenemos sobre 100 diferentes artefactos que corren prefix files que corren shim cache que pueden ver el registro que pueden interrogar los event logs sí tú puedes utilizar esto para poder ver los los quién ha hecho un 4624 que es un logon a un sistema ok bueno si tenemos un artefacto que hace eso déjame enseñártelo lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un hunt ¿por qué? porque nosotros opinamos pensamos y tenemos una sospecha de que las dos de las dos máquinas que en este momento están reportando ser server de Velociraptor una de ellas está comprometida posiblemente con un proceso llamado Svc Host ¿verdad? que fue el que ejecutamos hace un segundo pues mira aquí creamos un hunt ok y este hunt vamos a correr el artefacto Windows PS List que te lo voy a enseñar este es el artefacto que me permite a mí interrogar los procesos en la máquina remota similar a lo que yo hice con Task List hace un segundo lo que se puede hacer en la máquina cualquier cosa que tú puedes hacer en una máquina live lo puedes hacer con Velociraptor una vez tú sepas crear tus VQLs tus artifacts que es como Velociraptor llama esta habilidad le damos a add a este hunt y lo que vamos a hacer aquí abajo es vamos a decirle solo enséñame los procesos llamados Svc Host ok y le damos a next aquí vamos a crear un hunt llamado en sans en español ok así es el nombre del hunt y aquí están las etiquetas que tú puedes crear tú puedes decir córrelo en solo los sistemas operativos Windows o córrelo solo en los sistemas operativos Linux acuérdate porque esto te da la habilidad de poder interrogar diferentes sistemas operativos yo no voy a poner ninguna etiqueta porque lo voy a correr alrededor de mi organización completa que es un total de dos máquinas le damos next y le damos create hunt una de las cosas bien interesantes es que los hunts no corren hasta que tú le des a este botón play una vez tú le des a este botón play es que el hunt corre eso es bien importante porque vamos a decir que en este momento tu organización está haciendo algo en producción que es muy importante y tú no quieres quitarle los recursos a la máquina remota eso es una decisión que tu equipo pues tiene que tomar le das a play cuando estés listo le das a proceed presta atención aquí abajo a la derecha donde están los clientes que han sido creados para que corran y los que han terminado ok vamos a darle a proceder le damos a close un momentito ok te deberías dar cuenta que dos clientes han sido pues comenzados el query comenzó y mira así de rápido en menos de 5 segundos tenemos ya el resultado vamos a ver el resultado aquí le seleccionamos este tab que dice results que son los resultados de la herramienta y cuando le damos a results aquí están los resultados mira voy a hacer un maximize aquí para tener todo toda la el window ok esto mira la información que recibimos el nombre del proceso tenemos el PID y el parent PID exactamente como el BQL te decía tenemos la localización de donde está SVC host el SVC host legítimo siempre vive adentro de Windows System 32 si tú llegas a ver un SVC host afuera de Windows System 32 las posibilidades son bien altas de que es malware no solo eso sino que también Velociraptor te deja ver si este proceso está firmado y este proceso está firmado ¿está firmado por quién? por Microsoft o sea que podemos tenemos visibilidad sobre el SVC host pero este no es el que estamos buscando déjame ver si el mío el malicioso sale y cuando lo veamos te vas a dar cuenta inmediatamente que es bien diferente a los otros yo estoy solo simplemente haciendo un scroll podemos hacer un search también por diferentes cosas pero estoy haciendo nada más que dale scrolling hasta abajo porque una vez lo veas te vas a dar cuenta no todavía no ha salido todavía no ha salido ok ahí está ok me tomó un segundito pero no importa no me rendí y lo encontré mira esto es un SVC host legítimo esto que está aquí no es un SVC host legítimo no solo eso sino que te das cuenta que está unsigned o sea que no tiene ninguna información mira mira el el timestamp el subject name Microsoft Windows Publisher de uno legítimo tienes información sobre quién creó ese ejecutable en este piece of malware que yo creé no tiene nada 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 y Charlie estaba preguntando ¿puedo recibir un hash de ese ejecutable? ahí está el hash o sea que una vez tú tengas el hash del ejecutable tú lo copias te vas a VirusTotal vamos a hacer eso podemos rápidamente irnos a VirusTotal VirusTotal es un website que ahora está que es de Google que te da visibilidad sobre los ejecutables que posiblemente viven en tu file system y cuando hacemos un search para ese ejecutable nos damos cuenta que es malware.exe ¿por qué? porque yo subí el ejecutable para poder hacer este demo y para poder buscarlo en VirusTotal pero te das cuenta que es un 1 de 57 que no necesariamente es malware ¿ok? pero no permitas que VirusTotal te diga a ti lo que es y lo que no es malware la decisión se hace aquí aquí entre medio de estas dos manos ¿ok? puedes utilizar estas herramientas para que te dé un poquito de información sobre lo que tú estás buscando pero la decisión la hace este el que decide qué es y qué no es malware es este que está aquí ok déjame ver ¿qué más? ¡ah! la última parte la última cosa que quiero enseñar es que Velociraptor es tan y tan poderoso que te permite también ejecutar comandos en esta máquina en cualquier máquina mira por ejemplo yo me puedo ir otra vez aquí donde dice show all que me va a enseñar mis máquinas que están en este momento corriendo así que yo me puedo ir a SunSift y en vez de hacer un hunt en toda la organización puedo seleccionar esa y ahora hacer un interrogar a esa máquina no solo interrogar a esa máquina aquí tú puedes hacer tú puedes correr cualquier artefacto que tú quieras sobre solo esa máquina tú puedes hacer una o puedes hacer 10.000 máquinas además de eso aquí en este Virtual File System nos permite también o es en Host Information en el Host Information aquí a la derecha mira tienes también la habilidad de poder crear poder tener acceso a un a la línea de comando tienes acceso a la línea de comando de CMD tienes acceso a la línea de comando Bash si es una máquina Linux o tienes acceso a la línea de comando PowerShell armado con esa información vamos entonces a en la máquina remota ejecutar un comando PowerShell ¿qué comando PowerShell podemos ejecutar? bueno déjame enseñarte sabemos que en esta máquina hay un proceso llamado SVC Host que parte de la acción maliciosa que hace es corre Notepad y esta ejecución de Notepad me crea una conexión remota a malware.com podemos matar esa conexión sobre este sistema si cualquier artefacto que tú puedes correr sobre un sistema puedes correrlo también sobre toda la organización déjame enseñarte el poder de Velociraptor te voy a enseñar cómo ejecutar PowerShell para matar este proceso que no solo lo puedes hacer en una máquina sino que lo puedes hacer en 100.000 máquinas y te voy a explicar por qué eso es importante me voy a Velociraptor y aquí voy a hacer un Stop Process Stop Process y el nombre va a ser Notepad porque yo quiero matar ese proceso como por ejemplo y además también voy a hacerle un Force ¿ok? ¿qué va a hacer esto? lo que va a hacer es que si yo ejecuto este comando correctamente el servidor de Velociraptor mío que está en el cloud va a enviarle un comando a esta máquina para hacer para que mate este proceso o sea que si yo ejecuto esto correcto vamos a ver si lo hago dándole aquí a Launch vamos a ver qué pasa le voy a dar a Launch ahora y esto corre y parece que corrió porque no me dio ningún error cuando yo regrese a la máquina Windows ya no deberíamos ver el proceso llamado Notepad vamos a ver si eso ocurrió ahí está la máquina Windows y mira ya matamos el proceso amigos ¿qué significa esto? esto significa que tú puedes utilizar la herramienta Velociraptor no sólo para interrogar tus procesos servicios file systems event los registros sino que en el momento que tengas que utilizarlo para hacer también para remediar el problema que te han causado hoy en menos de 5 minutos puedes utilizar esta herramienta para comenzar a tomar decisiones y poder volver a tomar control de tu organización si eso es lo que a ti te interesa ¿ok? y como te dije al principio de este webcast esto es sólo el principio con Velociraptor tú puedes crear timelines puedes correr puedes adquirir y grabar la memoria de la máquina remota y subirla al servidor puedes ver los procesos puedes ver las librerías que han sido introducidas a ese proceso puedes ver los tokens en memoria puedes ver los servicios puedes ver los DNS queries o sea que si malware.exe hace un DNS query a malware.com está grabado y tú puedes interrogar el sistema para ver los DNS queries puedes grabar la tabla maestra e interrogar la tabla maestra y si conoces lo que es Yara puedes crear reglas de Yara y correrlas también en las máquinas remotas y también puedes correr e interrogar el registro y hay una llave que se llama el user assist que te permite tener visibilidad sobre los procesos sobre los procesos que han sido ejecutados ¿ok? esto fue lo que hablamos en la mañana ahora sabes cómo utilizar CAPE ahora sabes cómo utilizar CANSA y sabes cómo poder utilizar Velociraptor y como te dije después de este webcast puedes utilizar estas herramientas para comenzar hoy mismo hacer un threat hunt una casa de amenazas o poder interrogar tus sistemas y eso es lo que nuestras clases te prometen después de que tú tomas nuestra clase inmediatamente tú puedes comenzar a utilizar estas técnicas que te enseñamos en tu organización inmediatamente y como te prometí aquí hay diferentes herramientas y recursos que puedes utilizar para poder bajar estas herramientas y poder practicar con ellas este es mi nombre este es mi blog mash.key.com es mi blog donde yo tengo un blog post que te deja saber cómo instalar un servidor Velociraptor en Linux en el cloud si quieres este es mi Twitter por favor no solo te estoy diciendo que no solo te estoy dando el acceso te estoy pidiendo por favor que te comuniques conmigo por Twitter para que cualquier cosita que tú necesites por favor me dejes saber así que nuevamente durante clase y después de clase yo me hago 100% available para cualquier cosa que tú y cualquier de tus amigos necesite te quiero dar las gracias por haber estado conmigo en este webcast yo disfruté cada segundo así que Vivian back to you déjame saber si hay alguna preguntita si tenemos tiempo dos o tres minutitos más si tú quieres para contestar unas preguntas si no claro que sí Carlos tienes puedes responder algunas preguntas porque tenemos bastantes ok Vivian seleccionalas ok primera pregunta déjame ver aquí estamos para los que no usamos el GUI CLI tiene más o mejores opciones la pregunta es déjame ver si la entiendo si no utilizamos el GUI el Command Line Interface tiene más opciones pues mira en realidad el Command Line Interface está diseñado exactamente para eso para darte a ti control el GUI desafortunadamente son aplicaciones que están diseñadas por un humano para que tú puedas interactuar con esa aplicación solo utilizando el GUI que el humano creó pero el Command Line tradicionalmente te da un poquito más opciones que a lo mejor el GUI no te permite así que al final del día es imperativo y es bien importante que practiques utilizando herramientas de línea de comando para que cuando tú tengas una aplicación que tiene un GUI que no te permite hacer algo que tú quieres hacer posiblemente la puedes hacer utilizando la línea de comando buena pregunta gracias ¿hay alguna otra? Vivian Sí hay otra más dice me ha pasado que he querido correr PowerShell remoto a servidores 2003-2008 pero no me lo permite aunque tenga permisos lo hago con una máquina Win10 y en el W2012 en adelante si logro administrar usuarios ¿Cansa puede correr estos servidores? Ah buena pregunta en mi opinión lo que está pasando aquí puede que esté incorrecto pero sin interrogar tus servidores lo que está pasando aquí es que posiblemente tú estás utilizando una máquina Windows 10 que tiene by default PowerShell version 5 y estás interrogando un servidor 2003 que es el equivalente de Windows XP que probablemente tiene PowerShell posiblemente no lo tiene posiblemente tiene PowerShell version 1 o 2 Windows 7 by default tenía PowerShell version 2 versión 2 o sea que si tú tienes PowerShell versión 5 y estás tratando de interrogar PowerShell versión 2 no te va a funcionar porque no se entienden aunque son hermanos en realidad son hermanos que no se hablan en ese momento porque están un poquito peleados lo que tienes que hacer es elevar la versión de PowerShell de tus máquinas Windows 7 y servidor 2003 servidor 2008 a PowerShell V5 si es que puedes una vez tengan los dos el mismo PowerShell deberías no tener problemas buena pregunta Vivian tú decides cuánto tiempo tenemos si una más y sobre Canza en el caso de recibir información de 100 equipos y quieres buscar malware.exe después de haber obtenido los resultados de Canza ¿qué recomiendas para hacer esa búsqueda masiva de tools de los hosts? ah ok ok déjame ver si entiendo la pregunta después de que tú envías Canza y recibes estos archivos CSV files de sobre 100 diferentes sistemas ¿qué recomiendo? recomiendo que también averigües o estudies un poquito más sobre Canza porque no solo Canza te permite hacer ese interrogatorio sino que también tiene unos scripts que de verdad no teníamos tiempo para hablar de ellos que también te permiten hacer el análisis que estos scripts tú los puedes correr sobre estos 100 diferentes resultados de tus diferentes máquinas y te dejan encontrar cosas que son extrañas y te dejan saber como por ejemplo tú tienes 100 máquinas que deberían tener todas el mismo proceso corriendo en ellas porque a lo mejor estas 100 máquinas fueron creadas de la misma imagen del mismo gold image pero de estas 100 máquinas una de ellas tiene malware.exe los scripts de análisis que también Canza te ofrece cogen esos 100 archivos y hacen un análisis e inmediatamente te dejan saber mira estas 100 máquinas tenían la misma versión de PowerShell pero una de estas tenía un proceso llamado malware.exe y te da una alerta así que extrema muy muy buena pregunta nuevamente lo que te dije solo hablamos de las opciones básicas utilizando estos recursos que tienes aquí en el blog y yo podemos hacer muchísimas cosas más yo también he escrito muchos VQLs para Velociraptor que deberían estar en Velocidex.com que es el website donde tú puedes bajar Velociraptor yo he escrito diferentes VQLs para interrogar Sysmon y Sysmon es una herramienta que te permite grabar todos los procesos y los queries en los logs y muchísimos muchísimos más si estás interesado en aprender un poquito más de esto por favor mantente en contacto te lo pido back to you es por esta fantástica presentación Carlos las preguntas que no pudimos responder van a estar en el blog que pusimos en el chat y muchísimas gracias por acompañarnos gracias 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 gracias